Hoy volvemos a hablar sobre los alimentos afectados por la rebaja de oliva y cómo han evolucionado sus precios durante el último mes. Ya sabes, entre los productos que analizamos hay frutas, verduras, pastas, huevos, harinas, lentejas, arroces, aceite de oliva y aceite de girasol. Y como también ya conoces, porque somos muy pesados con el tema, todos los productos afectados por esta medida tienen prohibido aumentar su precio, salvo que se produzca un incremento en los costes. Pero vaya, ya te digo yo que detectar subidas de precios en los supermercados es muy fácil, sólo hay que darse una vuelta por cualquiera de ellos. Las fresas son el producto que más se ha encarecido en junio. Lo ha hecho de media un 51%, casi nada. En Eroski, la bandeja de 500 gramos, que costaba en mayo 1,85, está ahora a 3,59. Así que ya sabes, si quieres ahorrar un eurillo apuesta por las frutas de temporada, que el melón, por ejemplo, está a muy buen precio. La malla de naranjas de 4 kilos ha subido este mes de media un 24% con respecto al mes pasado. Pero no todos los super lo han hecho por igual. La subida más acusada la hemos detectado en Carrefour, donde ha pasado de estar a 3,56 a costar nada más y nada menos que 5,89. Un 65% más caro en apenas un mes. El tercero de esta lista también es una fruta. Se trata de la manzana Golden, cuyo precio ha aumentado de media un 11% entre mayo y junio. Donde más se ha encarecido ha sido en días, donde el kilo cuesta actualmente 50 céntimos más que hace una semana, un 34% más en concreto. He de decir que no todos han sido subidas, no te asustes. Por ejemplo, el paquete de macarrones ha bajado de media un 1%, el bris de leche entera ha bajado un 2% y, atención, escucha esto, el aceite de oliva ha bajado un 1,5% en el último mes. Después de subir como un cohete, ahora baja como una pluma. Esta mínima bajada de precio es más una anécdota que otra cosa, porque siento decirte que en el último año, desde junio del año 23 hasta junio de este año 24, el aceite de oliva ha subido de media un 67%. Hay alguna marca concreta que lo ha hecho hasta un 165. Así que nada que celebrar. Estos son sólo algunos ejemplos de los muchos que evidencian que la medida de la rebaja del IVA ha servido entre poco y nada para aliviar el cada vez más elevado precio que pagan las familias por llenar el carro de la compra. La medida ha tenido un impacto de más de 2.000 millones en la bajada de recaudación y hasta el día de hoy seguimos sin saber nada sobre los prometidos controles para verificar que la industria alimentaria y los supermercados no se saltaban la prohibición de subir márgenes. Ahora el presidente del gobierno ha anunciado que su intención es prorrogar la rebaja fiscal de cara a los próximos meses. Desde Facua seguiremos defendiendo que la única medida eficaz es una intervención estatal con el establecimiento de precios máximos, medida que estaría amparada por la ley de ordenación del comercio minorista de 1996. Así que ya sabes, si no lo hacen es porque no hay voluntad política, no porque no tengan capacidad o competencias para ello.